Voy a cantar uno de mis grandes éxitos, el punto final, ponga la atención a esta letra, el punto final que me va a llorar y es un éxito en Puerto Rico, Ecuador, México, este tema, ponga la atención, nosotros nos vamos con el punto final. Es un gran éxito, con cariño, el punto final es para los daquitos. Llega la muerte y a toditos nos iguala, ahí en la tumba no hay ninguno superior, por más que tengas solo llevo una portada, y si es mi pobre no me tierra sin tapón. Todos los seres que en el mundo están sufriendo, su vida fuerte su descanso les dará, y si es muy rico son más grandes sus tormentos, porque sus bienes no los quisieran dejar. ¿Por qué te apegas y amas tanto a tus riquezas? ¿Por qué desprecias a quien no tiene niña? ¿Por qué te apegas y amas tanto a tus riquezas? ¿Por qué te apegas y amas tanto a tus riquezas? Disfruta, hermano, en grande que otra vida ya no habrá. ¿Por qué la muerte no se ofrende ni una tierra? Ni con dinero la vida no se puede comprar. Bueno, 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 yo quieras, si la plata, voy a pagar, ¿cuántos niños se vieron otra vez? Vamos, vamos a hacer esta parte. A este mundo nos trajeron el paso, gocemos todo lo que la vida nos dé. Después que estemos en el triste campo santo, allí se acaba el valor, orgullo y el poder. Después que estemos en el triste campo santo, allí se acaba el valor, orgullo y el poder. Nunca te niegues ni mezquines a los tuyos. Disfruta, hermano, en grande que otra vida ya no habrá. Solo tu nombre ya borroso, allí en la tumba, bajo una tumba eternamente, eternamente dormirás. Solo tu nombre ya borroso, allí en la tumba, bajo una cruz eternamente dormirás. Nunca te niegues ni mezquines a los tuyos. Disfruta, hermano, en grande que otra vida ya no habrá. Solo tu nombre ya borroso, allí en la tumba, bajo una tumba eternamente, eternamente dormirás. Solo tu nombre ya borroso, allí en la tumba, bajo una cruz eternamente dormirás. Muchas gracias, muy amables. A través de una musica de televisión, esto se llama Maldita Fiela, ¿no es? Disco nuevecito, que es la radio super, que es la emisora de ejército de la Policía Nacional. Está dedicada a las mujeres bien bravas que le pegan a uno. Se llama Maldita Fiela. Yo no sé qué hacer con esta mujer, me das la patada si le pido un placer, si le pido un beso, ella la espalda me da. A vos, Maldita Fiela, ya no te aguanto más, ya no quiero ni verte, por eso yo me voy. A vos, Maldita Fiela, ya no quiero ni verte, por eso yo me voy. Maldita Fiela, ya no quiero ni verte, por eso yo me voy. Maldita Fiela, ya no quiero ni verte, por eso yo me voy. Maldita Fiela, ya no quiero ni verte, por eso yo me voy. Muchas gracias. Gracias. Eso bendito me Dios. Tiene que alargarse antes que nos maten a una gargota. Que decimos está pidiendo, no, no le toques. ¿Cómo no? Dame un besito, no. Dame aquello.